bueno aquí estoy con mi amigo carlos saluda a la cámara de carlos bueno vamos a hacer un vídeo con la gente de miami y team verdad de un evento que tenemos pronto desde a lorza bueno vamos a mostrar un poco más adelante de lo que estamos hablando pero por ahora vamos a ver todos los jeeps y Bueno, estamos aquí en una manga de coleo Como pueden ver, este es el evento que tendremos pronto El próximo fin de semana Con todos los coleados de enero Vamos a ver una exhibición de carbón Como el de A la banquista A la banquista Y bueno amigos, aquí estamos, mira, en una manga de coleo Sí, la mismita que vemos allá en los llanos en Venezuela Estamos aquí en Miami Este sábado y domingo tenemos un evento Con Miami Yictin Y bueno, tenemos música, tenemos exposición de rústicos Todos los coleados Y bueno, lo esperamos allá, ok Y bueno amigos, para todos los que ven mis videos Y no conocen Venezuela, les comentaré un poco El Orsa está ubicado en la región llanera de Venezuela En el estado Apure Cada año, el 19 de marzo Se realizan unas fiestas patronales En estas fiestas patronales Asisten personas de todo el país Y también de muchos otros países Muchos se preguntarán ¿Qué es el llano? Bueno, el llano es una área Que es compartida entre Venezuela y Colombia Donde hay mucho folclor Un área totalmente ganadera Aquí asisten personas para disfrutar Son siete días a partir del 19 de marzo Donde la gente se reúne para disfrutar en familia Se realizan actividades como cuáles Bailes típicos como el joropo Toros coleados Juegos de dominó Bolas criollas Y concursos de rústicos Y también de belleza También hace muchas exposiciones de ganado Disfruta mucho en familia En vista a la diáspora venezolana Se han realizado estas actividades a nivel mundial En este caso, en Miami Miami Yictin está siendo invitado Para compartir todos sus rústicos Y hacer una simulación De lo que son estas fiestas Pero aquí en los Estados Unidos Así que están todos invitados A participar y disfrutar de este gran evento Mi gente de Estados Unidos De Miami Kendal Nos vemos este 19 y 20 de marzo En las fiestas de Lorza Aquí en Miami Kendal Mi querencia Carmen Baradona Nos vemos muchachos En los toros coleados De la fiesta de Lorza Vamos a hacerlo Y bueno muchachos Aquí estoy con Gustavo Carrera El presidente de Miami Yictin Que muchos lo han visto en mi video Gustavo los quiere invitar A un evento que tenemos Este 19 y 20 de marzo Aquí en Miami Cuando les gustamos Un poco más sobre el evento Bueno familia Vamos a tener la participación De toros coleados Música llanera Juego de dominó Bolas criollas En Kendal La hacienda Mi querencia Y aquí tenemos Mira entonces A José de Gorro El Kendo Ok El 19 y 20 de marzo Son las fiestas de Lorza La primera vez Algo histórico Aquí que se va a celebrar En Miami En Kendal En carne en vara Mi querencia Mi querencia Carne en vara El 19 y 20 de marzo Donde estará presente también Miami Yictin Los rústicos 4x4 Bolas criollas Más de 20 artistas Música para bailar Con las chicas El Kendo Y el Moli Y mucho más Ok bueno Entonces nos esperamos Este sábado Y domingo Suelta el tono 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 ¡Fueba! 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 ¡Gracias!